Trá, tráncala, vamos pa' la calle si no aguanta la que hijo de p*** Pregunta ni que... Parse está con horrea, no, 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 no Este marica va a revivir el maleanteo en Colombia Seguimos, tráncala, tráncala, ustedes conocen mucho a Nico Nico ya vino una vez al streaming, él estuvo por acá, ¿se acuerdan de Nico? Aquí está, acá sale el video y todo con el Nico Arias Es parcerito de la casa, por eso vamos a reaccionar a tráncala Y el marica cuando vino lo comparan y siempre lo han comparado Y él tiene un estilo huevón Este sí tiene el estilo del reggaetón, reggaetón, reggaetón Lo digo yo porque yo, es más, yo tengo unos temitas que ahorita se los muestro Que yo los puedo filtrar porque yo tengo permiso de filtrarlo y todo Pero un poquitico y ya Escuchen esta verdad, yo ya escuché este tema Esto es reggaetón, huevón Pa' mí esto es reggaetón de la mata Escuchen esta vuelta Tráncala, vamos pa' la calle si no aguántala No voy a dar detalles, se preguntan y quieren que yo falle Pero no, no, no Traje candela pa' ver si prendo a tu tronco Lo dejo del paso que llegó el ronco Y yo tengo este combo que parten como vikingo Soy como Julio en el tango, como el perico pa' un gringo La nueva tengo un recetario, esto es por dinero y por los honorarios Trajo, trajo, quiero cortar la tula, comprar un ferracho pa' dejar la mula me... Ustedes están viendo las barras que está tirando ese marica ahí O sea, es normal ¿Cómo va a decir comprar un ferracho pa' dejar la mula? Ustedes son conscientes de las barras que está tirando este enfermo de la cabeza No tienen de macho que ustedes obulan No tienen de macho que ustedes obulan ¿Y esa de atrás quién es? Bueno, verdad que no puedo decir nada Verdad que ya estoy comprometido, huevón Ey, esto, alguien que me diga por favor estos reggaetoneros Si es que tienen una fábrica de mujeres hermosas debajo de la cama Si tienen una fábrica como la de Willy Wonka pero de mujeres Es impresionante de dónde salen tantas viejas hermosas Es impresionante, huevón ¡Evántala! ¡Qué hijo de p... ¡Marce está con horrea! ¡No, no, 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 no! ¡Evántala! ¡Vamos pa' la calle si no aguántala! No va a dar detalles, se pregunta a mí Quieren que yo falle, pero no, no Dato interesante Dato extra El equipo de trabajo del Nico Arias es el equipo de trabajo con el que empezó a trabajar Nat Nat trabajaba con ellos O sea, allá hay como una relación Duro No, parce, vean Aquí hay un dilema duro Para mí, este tema es un 10 Para mí, este tema es un 10 ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué para mí este tema es un 10 Primero, porque es bien complicado Tener un artista Como el Nico Arias actualmente en Colombia No hay No hay Usted pilla y seamos sinceros Todos los artistas nuevos que están saliendo Si no se parecen a Faye, se parecen a Rean Castro De buena O sea, es que es impresionante Se los digo yo que yo mantengo O me mantienen mandando canciones y así Y usted escucha y es Faye Todo el mundo con ese estilo A mí me parece que este marica trae un flow bien diferente Y un flow que puede revivir el reggaetón de la mata Dan, les voy a mostrar algo por ejemplo en este momento Yo tengo un tema De este marica Tengo varios temas que no han salido de este man Este es uno de los temas que tengo Que es uno de los que más me gusta Yo se los mostré a ustedes en un tiempo Este es un Royal donde está Flaco Gallego Están varios artistas Esto no ha salido todavía Pero les voy a mostrar este coro maliantoso Escuchen esto 12 de octubre, mijo ¿Qué fue? De Medellín pa'l mundo Espero que Cristo no vaya Que maleanteo, tal hijo de p... Que la muerte no está, yeah No, 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 no Ya, no más No se filtra nada más No me digan que eso no suena como maleanteo O sea, yo escucho ese tema en el carro Y me exploto contra un poste porque me desespero Me desespero, weón Yo no puedo escuchar ese tema porque salgo Y al primer calvo que vea lo cojo y lo prendo a patadas No tengo nada contra los calvos Pero eso me haría sentirme así Impresionante, weón Escuchen eso Son temas que no han salido No les voy a mostrar mucho porque yo tengo todos esos temas ahí Me viene Flor Romeo, parezco un santo Me viene Flor Romeo, parezco un santo Este marica va a revivir el maleanteo en Colombia Y yo soy el más emocionado de todos Porque es que este es el estilo de música que yo escucho, weón Literalmente No me digan que ese hijo de p... No está... Para mí hay un top De los que más van a pegar, weón Y ese marica yo lo tengo en la punta Para mí Nat, Chloe, Nico O sea, esos son artistas que sí o sí van a pegar, weón Para mí Impresionante, weón Ese fue el tema que te pegaron por reaccionar, ¿verdad, Gorribello? No, parce, ustedes saben Fuera de charla, de buena, se los juro Lo que nosotros llevamos con el Nico Es que el Nico lo trajimos acá nosotros antes O sea, los que son nuevos no saben Pero nosotros ya tenemos una relación con Nico Arias Atrás Con este marica Lo que pasa con el Nico es lo que pasa con Andrés SZ O lo que ha pasado con muchos Es más, en ese Royal Que yo les mostré Ahí sí vamos a montar Andrés SZ Vean, yo les voy a comentar una historia a ustedes Para que ustedes la tengan en cuenta Yo la primera vez que conocí a Nat Y Nat me abrió muchas puertas Fue con el Cabe El Cabe Era el dueño de 36 grados 36 grados era la mayor ¿Cómo se dice? Como los que hacían los videoclismas y jueves Pues para los cantantes Entonces ese marica actualmente Creo que es manager de Nat Y es como le ayudan todo Pues no sé cómo camellarán ellos La vuelta a la siguiente Cuando yo apenas estaba empezando Que me iba a meter en la música Ese marica del Cabe Fue el primero que visionó A futuro desde Colombia Diciendo Lo que quiere hacer Huesco Es lo que ya están haciendo en Argentina Y le dijo a Nat O sea, pregúntale a Nat Esta historia es verídica, huevón Nat recién operada Y él le decía Tenés que hablar con Huesco Tenés que hablar con Huesco Tenés que estar con Huesco Y cogí Y él llamó en vivo Llamaba a Nat Y fue la primera vez que tuve contacto con Nat Después de eso Yo me relacioné mucho con la música Y ahí fue donde conocí También era a Nico Arias El primer día que yo conocí a Nico Arias Creo que estaba con Pipe Calderón No sé si esto es un spoiler Para un futuro de una canción Y cuando yo escuché lo que ese marica cantaba Huevón Yo dije No, este man Este man se va a ir solo Este marica se va a ir solo Imagínense donde este man del Nico Arias Lo monten En este Royal Digo a Andrés Z Lo monten en este Royal ¿Cuál es el Royal? Lo vuelvo a poner en este Hay una parte y todo ¿Será que la pongo, güey? Hay una parte muy hijueputa Voy a poner un pedacito De Cho Gallego Cho Gallego es el que ustedes conocen De Del anciano y el niño ¿Saben cuál es ese marica? El marica que saca el tema de El de Ya los pongo Anciano Este, este, este Esto se volvió muy viral Este Mi hermano que todos saben Este man se montó en esto también Y sacó un chanteíto duro Escuchen Bueno, ya No va a mostrar más nada El caso es que aquí Hay Un maleanteo Tan hijo de puta De tantos artistas Y está montado hasta Flaco Gallego Yo quería que pusieran a Andrés SZ en eso O sea, yo lo recomendé Yo como dije Tienen que montar a Andrés SZ en ese Hijo de puta Royal Porque eso va a quedar Hijo de puta, güeyón Y lo mismo Porque por eso ese mismo día Yo invité a Andrés SZ Y al Nico Los invité al stream Me era iniciada Parce, vean El día Que 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 la próxima vez Que yo parche con Nico Arias La próxima vez Si ese marica quiere mostrar ese tema Se muestra No sé Pero yo no voy Yo no puedo filtrar esa verga A menos Yo la verga No la quiero filtrar Pero es hijo de puta Entonces Yo también había pillado ¿Dónde fue que yo vi ese video? Creo lo que lo vi Pues yo lo busco A ver Yo vi esa verga En el canal de De Melo King Este man también habló de él Bueno De Melo King Ustedes saben que ese marica Es un exponente duro Yo lo había visto Acá Pillan, pillan ¿Tú qué piensas del reggaetón? Me tocó decirle Mira ¿Tú qué pasa? El chombo es Qué bueno rayos La otra vez Hablando del chombo Marica Menos mal No era tan conocido Cuando hablé de ese man El reggaetón Exacto Como ustedes Como fórmula Que ustedes le vendieron al mundo Ya no se está haciendo ¿Ustedes qué dicen? Tenemos Es que Mira cómo habla Es que ya Escuchándolo Como habla Ese man Sabe uno Que tiene Flow Como habla ¿Tenemos O no tenemos La fórmula? Como dice La fórmula Obviamente Somos paisas Colombianos Pero yo creo Que la tenemos Pero a la final del día Los que manda Son ustedes Me viene Flo Romeo Parezco un santo Es el que le mostré Parezco un espanto Yo no canto Yo rapeo Lo veo feo Tiran a lista Pero a ninguno Leo Leo Que en la calle Pide maleanteo Que grosería Que perreo Para la gata También para lo feo Sandoqueo Niño cámbiale Apágala La fiesta se prendió El que pueda Que se quede El que se vaya Se jodió Y cogerla Dile que tú mandas Un caballero Pregunta ¿Cuánto le dan al tema? Ahí yo les expliqué Por qué para mí Ese tema Es un 10 Para mí Tráncala Para mí Es un 10 Por eso yo les digo Porque siento que es un flow Bien diferente Y ese marica Viene con algo nuevo Pero yo los redondeo Con ustedes Así que Redondeando con todo Lo que ustedes están diciendo Es un 9 La gente me conoce Como el chamaquito Saben que yo tengo Un estilo exquisito Quizás por mi actitud Me odien los bibitos Pero yo ya tengo Mi futuro escrito